Era las 11 y media de la mañana cuando se conoció la formación celeste los que a las 11 salen al nacional son Martín Silva, Corujo, Jiménez, Godín y Cáceres Sánchez, Arevalo, Tata González y Mayada Roland y Jonathan Rodríguez Eso con esquema 4-4-2 Algunos sugieren 3-1-4-2 con Egidio retrasado pero siempre con Camilo por izquierda Gracias por ver el video